Un gran aplauso a ella, la verdad que ella se lo merece, esto es una muestra de cariño de todos nosotros y te agradecemos mucho el hecho de haber sacado tu tiempo para estar hoy con nosotros, déjame un fuertísimo, un fuertísimo aplauso, vamos a darle un ratito para que nos cante un par de piezas, para que se le quite la emoción, para que no le suene de acto, la razón, para que no le suene